Música Música Que todo lo que tuvimos, todo lo que construimos no acababa en más que una derrota Conteniendo el alma y las verdades, no todo se acaba aunque tú acabes Música Mira no me quedan fuerzas pa' engañarte, te has llevado casi todo lo que quise regalarte Pero no me entiendo a esta parte, comprendí que lo mejor aún queda por delante Yo que en realidad no puedo odiarte, no queda nada por mi parte Que ahora demoré tu viaje y te echaré en el medio Aunque sabes de mal, me han decidido parado en este mini parque Música Música Conteniendo el alma y las verdades, no todo se acaba aunque tú acabes Música Conteniendo el alma y las verdades, no todo se acaba aunque tú acabes Música Conteniendo el alma y las verdades, no todo se acaba aunque tú acabes Música 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 Música